La palabra es tu varita mágica, es un libro de autoayuda y superación personal, escrito por Florencia Escobelcín, publicado en 1928. Este libro breve y conciso está repleto de afirmaciones muy prácticas que le ayudarán en casi todos los aspectos de su vida diaria y en las situaciones que te puedas encontrar. Destaca la importancia y el poder de las palabras. Si usted es alguien que cree que sus palabras no tienen nada que ver con su vida, este libro cambiará completamente sus creencias. Las palabras son poderosas varitas mágicas que cuando se dicen correctamente con plena fe y total confianza, pueden obtener cualquier deseo, curar cualquier enfermedad, cambiar nuestras vidas atrayendo el amor y dar la vuelta a cualquier situación. En este libro a lo largo de 31 apartados, Florencia Escobelcín nos deja sus enseñanzas metafísicas que nos permitirán adoptar una actitud positiva pronunciando afirmaciones eficaces que nos llevarán al éxito en la vida. Prólogo. Durante muchos años, Florencia Escobelcín enseño metafísica en Nueva York. Sus clases siempre fueron muy concurridas, de esa forma ella tuvo los medios para comunicar a una gran cantidad de personas la enseñanza. Tanto en América como en el extranjero, sus libros han tenido una amplia divulgación. Según se ve, posee una habilidad única para llegar a los sitios más remotos e insospechados de Europa y de otras partes del mundo. Dado que de cuando en cuando hay alguien que se encuentra con la verdad después de encontrar, en el sitio menos imaginado, un libro de Florencia Escobelcín. Un secreto de su éxito es que siempre fue ella misma, familiar, informal, amigable y con un gran sentido del humor. Jamás quiso escribir para tratar de asombrar, ni de dar una idea conservadora. Gracias a esto, logró que miles de personas se interesaran y pudieran tomar el mensaje espiritual de un modo convencional y digno, y que, al menos al empezar estuvieran dispuestos a saber los textos elementales de metafísica. Ella misma fue muy espiritual, pese a que habitualmente lo ocultaba detrás de sus actos y con supuesto trato indiferente que le daba al tema. Instruía de una forma sencilla, cómoda y por medio de ejemplos cotidianos, aquello que fuera sistemático o académico no iba con ella. Antes de volverse maestra de la verdad se había dedicado al arte e ilustración de libros, perteneció a una de las familias más antiguas de Filadelfia. El presente libro está elaborado con las anotaciones y apuntes que nos dejó Florence Scoville, esperemos que obtenga una gran difusión. APARTADO 1 La palabra es tu varita mágica. La varita mágica del ser humano cargada con energía y poder es la palabra. Jesucristo subrayó mucho la importancia de la palabra, por tus palabras serás salvado y por tus palabras serás condenado, y en el poder de la lengua está la muerte y la vida. De ese modo el ser humano tiene el poder de modificar una situación desfavorable al emplear la palabra que es tu varita mágica. Aparece la alegría en vez de la desdicha, la enfermedad se esfuma y aparece la salud, la escasez es reemplazada por la opulencia. Por ejemplo, una mujer que solamente poseía dos dólares, acudió a mí para preguntarme sobre un tratamiento para la prosperidad, le respondí, bendeciremos los dos dólares y sabrás que posees la bolsa mágica del espíritu, la que jamás se puede agotar, cada vez que el dinero salga de ella por la bendición de los caminos perfectos, inmediatamente se llenará de nuevo. Veo la bolsa repleta llena de riqueza, billetes de todos los valores, cheques, plata, oro y monedas, la veo colmada de opulencia. La mujer respondió, noto que mi bolso está más pesado por tanto dinero. Y su fe era tan grande que como muestra de su cordial gratitud me entregó uno de los dólares que poseía, no pude rehusarme a su ofrecimiento, aún sabiendo que lo necesitaba, ya que era primordial que siguiera conservando la idea de la opulencia. Un poco después le regalaron 6 mil dólares, su indestructible fe, así como la palabra pronunciada provocaron que esto pasara. La afirmación de la bolsa mágica es muy eficaz, ya que nos trae a la mente una idea realista, es imposible que no visualices tu bolsa o cartera repleta de dinero cuando pronuncias estas palabras como, colmada o repleta. La habilidad para formar ideas es primordial, así como la de escoger las palabras apropiadas que nos faciliten visualizar en un santiamén la ejecución de la petición. Al visualizar una imagen jamás hay que forzarla, deja que la idea divina despeje súbitamente en tu mente consciente, de ese modo el estudiante estará trabajando de acuerdo con el diseño divino. Te invito que leas mi obra, El juego de la vida y cómo jugarlo. Jesucristo afirmó, Conoceréis la verdad y ésta os hará libres. Esto quiere decir que el ser humano debe conocer la verdad en todas las situaciones que debe enfrentar. En la escasez o limitación no hay verdad, Él agita la varita de su palabra y el desierto se regocija y florece como la rosa. El origen de los padecimientos y las calamidades son la duda, el miedo, la angustia, la ira y el rencor que debilitan las células del cuerpo y agitan el sistema nervioso. Por medio de un control total de las emociones se consigue la felicidad y la salud. El poder se mueve pero no conseguimos moverlo. Aunque las apariencias sean adversas en el momento en que el hombre se conserva sereno y tranquilo, tiene un buen apetito y se siente feliz y radiante, ha logrado la maestría, es entonces que en cualquier situación él tiene el poder para dominar los vientos y apaciguar las olas. Lo que hace que un supuesto fracaso se transforme en éxito es su palabra, la varita mágica. Debe saber que sus dones son universales, infinitos e inmediatos y todo lo que requiere se manifieste inmediatamente en lo exterior. De ese modo, por ejemplo, una mujer que vivía en la orilla del mar, se despertó una mañana escuchando el sonido de las sirenas entre la niebla, una espesa neblina se extendía por el océano, sin que se viera algún indicio de luz, en el acto enunció la siguiente afirmación. No existe la niebla en la mente divina, que la niebla sea alzada, doy gracias para que el sol aparezca. En muy poco tiempo el sol se asomó, ya que el ser humano tiene autoridad sobre los elementos y todas las cosas creadas. Cada ser humano tiene el poder de levantar la niebla en su vida, esta niebla puede ser la insolvencia, la falta de cariño, felicidad o salud. Dad las gracias para que el sol aparezca. Apartado 2. Éxito. Existen ciertas palabras o ideas que pueden sobresaltar nuestra mente superconsciente. Por ejemplo, un hombre fue a verme, para saber si yo podía enunciar la palabra para su trabajo perfecto, le proporcioné la siguiente afirmación. Observa cómo ante diablos, abro la puerta del destino y no existe nadie que pueda cerrarla. Noté que esta afirmación no parecía causarle alguna impresión, pero una iluminación me hizo añadir, no existe nadie que pueda cerrarla, ya que siempre ha estado abierta. Pareció que el hombre quedó muy impresionado, como si viajara entre nubes y se fue, poco tiempo después lo llamaron de una ciudad lejana para ofrecerle un importante cargo, el cual fue conseguido por vías milagrosas. Les daré un ejemplo más, el de una mujer que no dudó en seguir un presentimiento, cuando leyó mi libro, El juego de la vida y cómo jugarlo, ella trabajaba por un sueldo miserable, de improviso tuvo una idea, emprendería un negocio propio por lo que abriría una pastelería, al principio esta idea la hizo dudar, sin embargo insistió y continuó animosamente, consiguió un local y el personal necesario. La mujer enunció la palabra para su abastecimiento, ya que no tenía capital para echar a andar su negocio, el dinero llegó a sus manos por vías milagrosas y la pastelería se inauguró. Desde el inicio estuvo repleta de clientes y hoy en día está colmada y rebosando de ellos, incluso esperan haciendo fila para ser despachados. Un día de fiesta su personal estaba decaído, pues temían que no llegara ningún cliente, pero esta mujer que era mi alumna le dijo, que Dios era su proveedor y que cada día era un excelente día. Durante la tarde un antiguo amigo suyo fue a visitar la pastelería y adquirió una caja de golosinas, le pagó con un cheque pero cuando ella le echó un vistazo, se percató que era por mil dólares, claro que había sido un día excelente. Mil dólares por una caja de golosinas. Me ha comentado que cada día que entra en su tienda se llena de asombro y da las gracias por haber tenido la fe animosa que sale victoriosa. Afirmaciones de éxito. Las circunstancias son claras para que la acción divina se manifieste y el bienestar se me presente por la gracia de una forma mágica. En este momento ahuyento de mi cualquier circunstancia y toda situación discordante. En mi mente, en mi cuerpo y en mis negocios, el orden divino se encuentra enraizado. Me encuentro aquí haciendo todas las cosas nuevas. Aquello que consideraba un don inalcanzable llega ahora y lo imprevisto ocurre. Ahora soplan hacia mí los cuatro vientos del triunfo. El bienestar eterno se presenta a mí de norte a sur y de este a oeste. Cristo en mí ha resucitado, ahora cumplo mi destino. Por senderos interminables el bienestar interno llega a mí ahora. Hago resonar mis campanas y me regocijo ya que Dios me antecede haciendo mi camino sencillo despejado y próspero. Por mi éxito total doy gracias. Arraso con todas las dificultades que están ante mí, ya que trabajo con el espíritu y sigo el plan divino de mi vida. Mi juego espiritual marcha hacia lo alto, poseo la energía suficiente para cada situación. Siempre estoy alerta para mi bienestar y recojo las cosechas de las oportunidades infinitas. Me encuentro en armonía, equilibrado y energizado. En este momento me aproximo hacia mi propio bienestar. Mi poder es invencible, es el poder de Dios. Ahora en mi mente, en mi cuerpo y en mis negocios habita el orden divino. Visualizo claramente, procedo con rapidez y mis más grandes ilusiones se cumplen por caminos milagrosos. En el plano espiritual no existe la competencia. Aquello que por derecho es mío, me es proporcionado por la gracia. Yo tengo un talento escondido, el cual se me manifiesta ahora, por el nombre de Jesucristo. M aquí, abierta frente a mí está la puerta del destino y no existe nadie capaz de cerrarla, pues siempre ha estado sólidamente fijada. El curso del destino se ha alterado y ahora se encamina hacia mí. Del pasado me olvido y ahora vivo en el extraordinario presente, donde ante mí cada día se presentan gratas sorpresas. En la mente divina no existen las oportunidades desechadas. Si una puerta se cierra, otras se abren. Tengo un trabajo mágico en una forma mágica, doy un servicio mágico por una paga mágica. Se ha liberado el talento que hay en mí. Ahora mi destino se realizará. Hago amistad con mis dificultades y cada impedimento se transforma en una oportunidad. Todo lo que hay en el universo, visible o invisible, está trabajando para mi prosperidad. Doy las gracias porque las murallas de Jericó se desplomaron y porque cualquier insuficiencia, así como toda restricción y decepción, son eliminados de mi mente con el nombre de Jesucristo. Ahora me encuentro en el verdadero sendero hacia el éxito, el bienestar y la opulencia, y todos ellos marchan por mi camino. No desistiré y seguiré haciendo bien las cosas, para que cuando sea el momento adecuado pueda disfrutar los resultados. Dios marcha frente a mí y la victoria está asegurada, todos los adversarios han sido eliminados. En el nombre de Jesucristo soy vencedor. En la mente divina no existen las dificultades, por eso no hay nada que pueda impedir mi bienestar. Ahora todas las dificultades en mis senderos se esfuman. La entrada se abre, las rejas son elevadas e ingreso al reino del éxito con la bendición. En mi espíritu, en mi corazón y en mis negocios se instauran ahora la armonía, la unión y el equilibrio. Terrenos desconocidos de la actividad divina se abren ante mí en este momento y se encuentran esperando por los frutos. La voluntad del ser humano es incapaz de obstaculizar la voluntad de Dios. En mi mente, en mi cuerpo y en mis proyectos se lleva a cabo la voluntad de Dios. Para mí el designio de Dios es inquebrantable y no puede ser reemplazado. Soy leal a mi visión celeste. Ahora el plan divino de mi vida se configura totalmente, los anhelos de mi corazón son guiados por vivencias reales. Ahora extraigo de la sustancia universal, con irresistible poder y determinación, lo que es mío por derecho divino. Frente a esta situación no doy resistencia. La dejo en manos del eterno amor y sabiduría. Permito que la idea divina se lleve a cabo ahora. Ahora el bienestar fluye a mi encaudal de éxito, felicidad y abundancia, siempre inquebrantable, continuo y aumentando. En mi reino no existen las oportunidades perdidas. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. No hay nada que temer pues no existe poder capaz de lastimarnos. Avanzo sobre los leones de mi camino y me encuentro con un ángel armado y frente a la victoria en el nombre de Jesucristo. Me encuentro en total armonía con la labor de la ley. Me hago a un lado y permito que la inteligencia infinita facilite y haga venturoso mi camino. La tierra en la que encuentro es una tierra bendita, la tierra en la que vivo es una tierra floreciente. Ahora se muestran ante mí nuevos terrenos de la actividad divina. Se abren puertas insospechadas y están libres algunos accesos inesperados. Aquello que Dios ha hecho por los demás también puede hacerlo por mí e incluso más. Soy tan importante para Dios como Él lo es para mí, ya que soy el instrumento para que lleve su plan a cabo. No veo mis propias limitaciones y así no limito a Dios. Con Dios y conmigo todo es posible. El recibir viene después del dar, doy obsequios a otros pues preceden a los dones que Dios me reserva. En la cadena de mi bienestar todo ser humano es un eslabón de oro. Mi equilibrio está cimentado sobre una roca. Visualizo con claridad y procedo velozmente. Dios no puede fallar, por eso yo no puedo fallar. El guerrero dentro de mí ya ha vencido. Venga a mí tu reino, hágase tu voluntad en mí y en mis proyectos. Apartado 3. Prosperidad. El ser humano vino a este mundo provisto por Dios de todo lo que requiere o anhela para andar su camino. Por medio de la fe y la palabra hablada, esta provisión le es dada. Todo es posible, si tú lo crees. Un día, por ejemplo, acudió a mí una mujer y me contó una vivencia que tuvo después de haber leído mi libro, El juego de la vida y cómo jugarlo. Deseaba conseguir una buena posición en el mundo del teatro, sin embargo carecía de experiencia. Eligió la siguiente afirmación. Espíritu eterno, despeja el camino para que venga a mí una enorme opulencia. Soy un imán invencible para que llegue a mí todo lo que me corresponde por derecho divino. De ese modo obtuvo un significativo papel en una famosa ópera. Ella me comentó, esto fue un milagro y sucedió gracias a esa afirmación que he repetido en incontables ocasiones. Afirmaciones de Prosperidad. Ahora consigo que mis recursos inmediatos sean abundantes y mis suministros interminables. Todos los caminos están despejados. Todas las puertas se hablen. En este momento libero la mina de oro que hay dentro de mí. Me encuentro atado a un caudal dorado de bienestar perpetuo que se acerca a mí por la gracia de los caminos milagrosos. Todos los días de mi vida me acompañarán la piedad y compasión. Así viviré por siempre en la casa de la abundancia. Ahora tomo todo lo que quiero o necesito e incluso mucho más porque mi Dios es un Dios de opulencia. Todo aquello que por derecho divino es mío en este momento se libera y fluye hacia mí por la gracia de los caminos milagrosos en una enorme avalancha de abundancia. Mis bienes son eternos, interminables e inmediatos y por la gracia de los senderos milagrosos llegan a mí. Están despejados todos los caminos y todas las puertas se abren para que, de inmediato y por siempre, el plan divino me sea proporcionado. Sobre un mar en calma navegan mis barcos, bajo la gracia y por los caminos milagrosos. Doy gracias porque, por derecho divino, los millones que me corresponden fluyen ahora y se amontonan bajo la gracia en formas perfectas. Puertas inesperadas se abren, canales inesperados se liberan y avalanchas interminables de abundancia se derraman sobre mí, bajo la gracia en formas perfectas. Sabiendo que mis recursos son interminables e inmediatos, gasto el dinero sin temor bajo una sabia e ininterrumpida bendición, no tengo miedo de dejar salir dinero sabiendo que Dios es mi proveedor inmediato y eterno. Apartado 4. Felicidad. En el extraordinario film, El ladrón de Bagdad, se lee la siguiente frase escrita con letras luminosas. La felicidad tendrá que ganarse. Y se gana por medio del control total de nuestras emociones naturales. La felicidad no puede existir donde hay miedo, dudas o pánico, los sentimientos de seguridad y felicidad vienen con la fe perfecta en Dios. Cuando una persona sabe que un poder imbatible está cuidándola y a todo lo que ama y que cualquier deseo justo de su corazón se realiza, cualquier tensión nerviosa disminuye y esta persona se siente contenta y tranquila. Las situaciones desfavorables no la perturban pues sabe que la inteligencia infinita cuida sus asuntos y usa cualquier situación para darle prosperidad. Construiré un sendero en el despoblado y ríos en los desiertos. Si uno se va a dormir nervioso, la mente no descansa, lleva al ser humano por el camino de la enfermedad, la desilusión y la pobreza, además los disgustos, rencores, celos, la mala voluntad y los deseos de venganza le roban su felicidad. El rencor ha destruido más hogares que el alcohol y ha matado a más personas que las guerras. Había por ejemplo una mujer que era sana, dichosa y estaba casada con el hombre al que amaba, sin embargo cuando éste murió heredó a un pariente una parte de sus riquezas, esta situación originó que la mujer se llenara de rencor, acabó por enfermar gravemente, bajó de peso, ya no pudo trabajar y desarrolló cálculos biliares. Un día fue a visitarla un metafísico y le dijo, mujer, acaso no ve lo que el rencor y el odio han hecho, estos sentimientos han sido los que originaron los cálculos que se han formado en su cuerpo y únicamente conseguirá curarse con el perdón y la buena voluntad. La mujer percibió la verdad de estas palabras, perdonando logró recuperar el equilibrio moral, la armonía y su magnífica salud. Afirmaciones de felicidad Ahora me encuentro empapado de esa felicidad que fue concebida para mí desde el inicio. Mis graneros están repletos, mi copa rebosa de la alegría, por medio de incontables senderos mi eterno bienestar se presenta ahora. Me encuentro extraordinariamente alegre de una forma maravillosa y esta maravillosa alegría ha llegado para permanecer conmigo. Maravillosas sorpresas llegan todos los días a mí y observo asombrado la que se encuentra frente a mí. Marcho hacia el león de mi camino valerosamente y lo que encuentro es un cachorrito amistoso. Liberado de la dominación del miedo soy dichoso, radiante, todo en mí es armonioso. Mi felicidad está cimentada sobre la roca, ahora me pertenece para siempre. Ahora mi bienestar fluye hacia mí en un progresiva e ininterrumpida corriente de felicidad. Nadie puede entorpecer mi felicidad, pues es un asunto de Dios. Dado que yo soy uno mismo con Dios, ahora tengo conmigo los anhelos de mi corazón. Doy gracias por mi felicidad perdurable, mi riqueza perdurable, mi salud perdurable y mi amor perdurable. Ahora conduzco mis barcos sobre un tranquilo océano, soy armonioso, feliz y divinamente magnético. Para mí las ideas de Dios son perpetuas y perfectas. La esperanza de mi corazón es una idea perfecta en la mente divina, inmutable e inquebrantable, y ahora se ejecuta de una mágica forma por la gracia. Apartado 5. Amor. Normalmente cuando llega el amor, un miedo atroz aparece, casi todas las mujeres de este mundo viven con una idea oculta, la de una supuesta rival que va a despojarlas de su amor. Esta supuesta rival ha sido bautizada como la otra. Esta idea evidentemente nace de la creencia femenina en una dualidad. En el momento en que ella visualice tal obstáculo, éste aparecerá. Para una mujer suele ser muy difícil visualizarse a sí misma siendo correspondida por el hombre al que ama, por eso estas afirmaciones grabarán en su mente subconsciente la verdad de esta situación. Ya que en realidad únicamente existe la unidad. Afirmaciones de amor. Del mismo modo en que soy uno con Dios, el uno indivisible, soy uno con mi amor indivisible y mi dicha indivisible. Ahora todo miedo, desconfianza, enojo y rencor es borrado de mí por la luz de Cristo. A lo largo de mí, el amor de Dios difunde una irresistible corriente magnética. Solamente visualizo la perfección y atraigo hacia mí aquello que me corresponde. Por medio de mí, el amor divino retira todas las supuestas dificultades y hace más tranquilo, claro y colmado de logros mi camino. Yo amo a todo el mundo y todo el mundo me ama. Mi supuesto enemigo se transforma en mi amigo. Es un eslabón dorado en la cadena de mi bienestar. Amo a todos y todos me aman. Estoy en paz con el mundo entero y conmigo mismo. Ahora se abre la puerta de mi felicidad. Apartado 6. Matrimonio. Solo si el matrimonio está sostenido sobre la sólida roca de la unidad se mantendrá. Dos almas con un mismo pensamiento, dos corazones que laten como uno solo. El poeta lo ha comprendido excelentemente, porque si el hombre y la mujer no comparten los mismos pensamientos o al menos vivan en el mismo universo de pensamientos, inevitablemente se separarán. El pensamiento es una enorme energía vibratoria y el ser humano atrae las creaciones de sus pensamientos. Por ejemplo, conocí a un hombre y a una mujer que se casaron y supuestamente vivían felices, sin embargo los negocios del esposo comenzaron a prosperar y sus gustos se hicieron más selectos. Mientras tanto su mujer seguía viviendo con las restricciones de su mente. Cuando el esposo requería algo, iba a adquirirlo a los mejores establecimientos y elegía lo que necesitaba sin importarle el costo, en contraste su mujer solo compraba en tiendas baratas. Mientras que el pensamiento de la esposa siempre la colocaba viviendo en la tercera avenida, el de él lo situaba en la quinta avenida, el alejamiento y el divorcio se dieron finalmente. Con frecuencia nos enteramos de casos de hombres acaudalados y triunfadores que dejan a sus fieles compañeras, las cuales han trabajado arduamente a su lado, dado que donde un hombre pone su pensamiento ahí pone su corazón, la mujer tiene que mantenerse a la par con los gustos y deseos de su esposo, así como vivir en el mundo de su pensamiento. Todas las personas tienen su otra mitad o selección divina, estos dos seres humanos tienen que ser uno mismo en el mundo de sus pensamientos. Dios los ha unido y nadie los puede separar. Como en la mente superconsciente de cada uno de nosotros, somos parte del mismo plan divino. La pareja tiene que ser uno. Afirmaciones de matrimonio Doy gracias porque la unión que se ha hecho en el cielo, se materializa ahora sobre la tierra. Los dos deberán ser uno, ahora y para siempre. Apartado 7 Afirmaciones del perdón Todo el mundo me perdona, y yo perdono a todo el mundo. Para mi bienestar las rejas se levantan. Me encomiendo a la ley del perdón. Me encuentro libre de errores y de los resultados de todos ellos. Me refugio bajo la gracia y no bajo la ley cárnica. Me volveré más blanco que la nieve, incluso si mis errores fueran rojos. Aquello que no ha sucedido en el reino jamás ocurrirá en ningún lugar. Apartado 8 Afirmaciones de sabiduría Sin valor la fe está condenada. Entre la copa adecuada y los labios adecuados, no existe ninguna distancia, jamás mires o nunca podrás brincar. Dios se manifiesta haciendo sus milagros, en sitios insospechados, con personas inesperadas, en momentos imprevistos. El poder se mueve, pero no puede ser movido. Amar a nuestro prójimo, quiere decir no restringirlo con palabras, pensamientos o actos. Jamás cuestiones un presentimiento. Cristóbal Colón siguió un presentimiento. El reino de las ideas perfectas, es el reino de los cielos. Antes de la aurora hay oscuridad, pero la aurora nunca falla, ten fe en la aurora. No titubees al tocar las trompetas, hazlo sin miedo. Los actos que importan son los valerosos. No hagas hoy lo que un presentimiento te diga que hagas mañana. Esta es una maravillosa vida si no la piensas. Respeta a tu prójimo como a ti mismo. Jamás obstaculices los presentimientos de los demás. Todo pensamiento amigable y generoso lleva en sí mismo la raíz del éxito. El egoísmo ciega y obstruye, de ningún modo dejes de creer, en el momento menos pensado cosecharás. La fe es elástica, extiéndela hasta el fin de tu manifestación. Antes de solicitarse te ha dado respuesta, ya que el abastecimiento antecede a la petición. Aquello que hagas por otros lo estás haciendo para ti mismo. Cada cosa que hagas mientras estés enojado o rencoroso, implica una respuesta desafortunada, nada bueno le será arrebatado a aquel que camina correctamente. La mentira y la hipocresía dejan a su paso lamentos e infortunios. El sendero del pecador es cruel. El mal no tiene poder, el mal no existe por consiguiente únicamente nos puede llevar al vacío. El miedo y el nerviosismo desmagnetizan, la armonía magnetiza. Extinde los juicios de tu mente con las afirmaciones, para no oír tus pensamientos, Josafat hizo sonar sus campanas para no escucharse a sí mismo pensar. Cualquier dependencia es un invento de la mente humana, por la gracia siempre hay una solución para cualquier problema. Cada ser humano es libre para cumplir la voluntad de Dios, la seguridad es más poderosa que el optimismo. Las ideas divinas jamás están en desacuerdo. Parar a la mitad de un presentimiento es arriesgado, nunca es demasiado tarde para el espíritu infinito. Apartado 9 Fe La esperanza ve hacia el futuro, la fe sabe que ya ha recogido y actúa en consecuencia. En mis clases constantemente subrayo la importancia de, excavar pozos, o sea disponernos para recibir las cosas que solicitamos, ya que esto indica una fe dinámica y provoca la manifestación. En mis cursos había un estudiante al cual nombré, el alma de la fiesta, ya que todo el tiempo intentaba encontrar preguntas que yo no fuera capaz de responder. Jamás lo logró. Este estudiante me preguntó, ¿Por qué existen tantas mujeres, que durante años disponen su vestido de bodas pero jamás se casan? Y le contesté, Esto se debe a que lo preparan esperanzadas pero sin fe. Muchas mujeres que desean casarse suelen quebrantar la ley cuando cuentan sus planes a otras, así sus amigas van y se sientan al baúl donde guardan su ajuar, desconfían o desean que el proyecto de su amiga jamás se lleve a cabo. Rezad a vuestro padre en secreto y vuestro padre que conoce su deseo os recompensará públicamente. Ningún estudiante debe mencionar jamás su deseo hasta que ya se haya consolidado o sea visto en el exterior. Por este motivo el vestido tiene que guardarse en el baúl, fe. Mantenerlo lejos de la vista de otros y pronunciar la palabra adecuada, para que bajo la gracia y de una forma perfecta, se lleve a cabo la selección divina de un esposo. Lo que Dios ha unido no puede ser separado por ningún pensamiento. Afirmaciones de fe. Las situaciones desfavorables, trabajan para mi bienestar ya que Dios utiliza a cualquier persona y circunstancia para ejecutar mi más profundo deseo. Los obstáculos son amistosos y las dificultades trampolines. En este momento me lanzo hacia mi bienestar. Del mismo modo en que soy uno, con el uno indivisible, soy uno con mi bienestar indivisible. Tal y como la aguja de una brújula siempre termina por apuntar hacia el norte, aquello que por derecho divino me corresponde, siempre regresa hacia mí, yo soy el norte. Me encuentro amarrado por un cordel magnético invisible e indestructible a todo lo que me pertenece por derecho divino. Tu voluntad se cumple en mí y mis asuntos, tu reino ha llegado. Cualquier proyecto que no ha concebido mi Padre en el cielo se viene abajo, se diluye y el plan divino de mi vida, se realiza ahora. Lo que Dios me ha otorgado nadie me lo puede quitar, ya que sus dones son eternos, mi fe está cimentada sobre una roca sólida y los anhelos de mi corazón se realizarán ahora, bajo la gracia y milagrosamente. Visualizo mi bienestar en un fulgor dorado de perfección, veo mis campos entellear con la claridad de la cosecha. Dios es mi abastecedor inmediato y seguro de toda felicidad. Mis más grandes ilusiones se efectúan de forma milagrosa, soy fuerte y armonioso. Baño mi desierto con fe, y rápidamente florece como un rosal. Ahora aplico mi inquebrantable fe de tres formas, por medio de la palabra, el pensamiento y los hechos. Me conservo inalterable frente a las apariencias y por este motivo las apariencias se van. Permanezco estable y firme, dando las gracias porque mi bienestar que parecía inalcanzable, va a efectuarse, pues sé, que para Dios es sencillo y que su momento es, ahora. Los designios que Dios tiene reservados para mí, están cimentados sobre una roca, aquello que al principio era mío, es mío ahora y lo será para siempre. Sé que no existe nadie capaz de vencer a Dios, por eso nadie puede derrotarme. Confío en el Señor y espero pacientemente en Él, no me enojo por la gente malvada, ya que cada ser humano es un eslabón dorado en la cadena de mi bienestar, y ahora Él realiza mis más profundos deseos. Ver el Salmo 37 Ahora tengo conmigo la valerosa fe de Cristo, cuando me acerco los obstáculos se desvanecen y las dificultades se esfuman. Me mantengo estable, fijo, ya que en los campos la cosecha resplandece. Ahora mi invencible fe en Dios me lleva a la consumación del plan divino de mi vida. Todos los miedos son rechazados en el nombre de Jesucristo. Pues sé, que no existe poder alguno capaz de perjudicarme. Dios es el único y magnífico poder. Estoy en total armonía con la labor de la ley, pues sé, que la inteligencia infinita no sabe lo que son los problemas, el tiempo o el espacio, sólo conoce la conclusión. Para llevar a cabo sus maravillas, Dios trabaja en forma mágica e insospechada. En este momento me alisto para realizar los deseos de mi corazón. Le enseño a Dios que confío en la ejecución de sus promesas. Con confianza y bondad cabo ahora mis pozos profundamente y de una forma extraordinaria el deseo de mi corazón se realiza. En el momento adecuado, mis pozos, se atiborran de todo lo que había solicitado e incluso más. En este momento hago que el ejército de extranjeros desaparezca. O sea los pensamientos negativos. Ellos se alimentan del miedo y la fe los hace morir de hambre. Como los pensamientos de Dios no pueden ser alterados, por lo tanto, lo que es mío por derecho divino estará siempre conmigo. Ahora doy gracias porque los legítimos deseos de mi corazón se han satisfecho. Las montañas se han hecho a un lado, los valles exaltados y los caminos sinuosos se han hecho rectos. Me encuentro en el reino donde todo se hace realidad. Tengo total confianza en Dios y Dios tiene total confianza en mí. Sobre la roca sólida se construyen las promesas de Dios. Todo aquello que necesite, me será dado. Nunca permitas que el deseo de mi corazón se aleje. Para el santo de Israel no existen las limitaciones en palabras, pensamientos o acciones. Ahora todas las cosas son sencillas y posibles con Dios. Ahora me hago a un lado y contemplo la labor de Dios. Estoy deseoso de ver con qué velocidad y destreza, Él, cumple todos los deseos de mi corazón. Antes de haber solicitado algo, Él ya me ha respondido, y ahora de una forma extraordinaria cosecho los frutos. Aquel que custodia los deseos de mi corazón, jamás duerme ni descansa. En el nombre de Jesucristo ahora las puertas que parecían obstruidas se abren de una manera prodigiosa. Y los caminos que parecían inaccesibles se vuelven transitables. Mi prosperidad es una idea perfecta y eterna en la mente divina y tendrá que manifestarse pues nada puede enfrentársele. Arrojo toda carga sobre el Cristo interior y me libero. Apartado 10 Pérdidas Cuando un ser humano extravía cualquier cosa, nos encontramos frente a un hecho que nos dice que en nuestra mente subconsciente hay una idea de pérdida. En el momento que esta idea errónea se borra, el objeto mismo o su equivalente se manifiesta en lo exterior. Quieren un ejemplo. Afirmaciones de pérdidas Apartado 11 Deudas Algo que demuestra si los seres humanos en su mente subconsciente creen en las deudas, es que las adquieren o les deban dinero. Esta idea tiene que ser contrarrestada al fin de alterar esta situación. Por ejemplo Un día vino a verme una mujer y me comentó que un hombre le debía desde hacía varios años miles de dólares, pero que no conseguía que le pagara. Yo le respondí Tendrás que proceder sobre ti misma y no sobre tu deudor y le indiqué que utilizara la siguiente afirmación. Me rehúso a aceptar cualquier deuda, en la mente divina, no existen las deudas, nadie me debe nada, todo está en armonía, yo envío mi amor y mi perdón a este hombre. La mujer recibió en unas cuantas semanas, una carta en la que le informaban que el hombre quería pagar la deuda y en los meses siguientes recibió varios miles de dólares. Por el contrario la afirmación habría cambiado si ella hubiera debido el dinero. Así En la mente divina no existen las deudas por consiguiente, no le debo nada a nadie, todo está en orden, en este momento todos mis compromisos se han esfumado bajo la gracia y en una manera milagrosa. Afirmaciones de deudas Me rehúso a aceptar la deuda. En la mente divina no existen las deudas, por lo tanto no le debo a nadie. Me son quitados todos los compromisos, bajo la gracia y de una manera milagrosa. Niego la deuda. En la mente divina no existen las deudas, nadie me debe nada, todo está en orden, mando mi amor y perdón. Apartado 11 Ventas Había una mujer que vivía en una ciudad de provincia y deseaba vender su vivienda y sus muebles. Era invierno había caído muchísima nieve, parecía improbable que algún coche o camioneta lograra llegar hasta la estrada de su casa, no le daba importancia a las apariencias, pues le había pedido a Dios que su casa y sus muebles se vendieran a la persona adecuada y a un precio justo. Limpió sus muebles, los mandó a colocar en el centro del salón y se dispuso a venderlos, ella me comentó. En ningún momento miré por la ventana para ver cómo caía la nieve, sencillamente creí en las promesas de Dios. Los compradores llegaron de forma milagrosa y al poco tiempo y sin tener que pagar a la gente ningún tipo de comisión, había vendido todos sus muebles y la casa. La fe jamás se asoma por la ventana para ver cómo cae la nieve, simplemente se dispone a recibir las bendiciones que ha solicitado. Afirmaciones de venta Doy las gracias porque este artículo o propiedad ahora va a ser vendida a la persona adecuada, a un precio justo, dejando satisfechos al comprador y a mí. Afirmaciones para entrevistas de trabajo En el plano espiritual, no existen las competencias, aquello que es mío, me ha sido proporcionado bajo la gracia. Con amor me identifico con el espíritu de esa persona o personas. Dios vela por mis intereses y ahora la idea divina se manifiesta en esta situación. Apartado 14 Guías En su camino, los seres humanos siempre hallan a su guía. Aquí tengo un ejemplo de este hecho. Conocí a una mujer que debido a su desventurada situación, tenía muchos problemas, constantemente se repetía. ¿Acaso jamás se acabará esto? Cerca de ella se encontraba su sirvienta, la cual comenzó a contarle su vida, la mujer se encontraba demasiado abrumada como para interesarse mucho por la vida de su sirvienta, pero no obstante la escuchaba pacientemente, la sirvienta le decía. En un hotel en el que trabajé, había un jardinero muy amable, siempre me decía cosas graciosas, una vez que había estado lloviendo durante tres días le pregunté. ¿Crees que el cielo se aclare? Y él me contestó. Oh Dios, ¿acaso no termina por mejorar todo siempre? La mujer se quedó atónita, esa era la respuesta adecuada a sus preguntas. Y le dijo respetuosamente. Sí, todo se aclara, con el favor de Dios. Un tiempo después sus dificultades se remediaron de forma imprevista. Afirmaciones de guías Espíritu eterno, proporcióname la sabiduría para extraer el máximo beneficio de mis oportunidades, no me dejes caer en la trampa. Siempre me encuentro en la iluminación directa, sé exactamente de qué manera proceder y obedezco inmediatamente mis presentimientos. El ángel de mi destino marcha delante de mí, me defiende en el camino, se me otorga todo el poder pues soy obediente y humilde de corazón. Me da lo mismo llegar al final, porque sé que llegaré en primer lugar. Ahora pongo sobre el altar mi voluntad personal, que se haga tu voluntad no la mía. Tu sendero no el mío, tu tiempo no el mío, y en un abrir y cerrar de ojos todo se cumple. En el reino no hay misterios, por la gracia aquello que deba saberme será revelado. Soy una herramienta perfecta, obediente a los designios de Dios y ahora de una forma mágica se cumple para mí su plan perfecto. Apartado 15 Afirmaciones de protección Me encuentro envuelto por la clara luz de Cristo a través de la cual, ninguna cosa negativa puede pasar. Marcho en la luz de Cristo y los gigantes inventados por mi miedo, se hace nada, no existe nada que pueda impedir mi bienestar. Apartado 16 Afirmaciones de memoria En la mente divina no existe la pérdida de memoria, por eso aquello que he de recordar lo recuerdo y todo lo que no es para mi bienestar lo olvido. Apartado 17 Designio divino Para cada ser humano existe un plan divino, de la misma manera que en una bellota se encuentra la imagen perfecta de un roble, el plan divino de nuestra vida se encuentra en la mente superconsciente del ser humano, no hay limitaciones en el plan divino, únicamente la riqueza, la salud, el amor y la manifestación perfecta de uno mismo. De ese modo el ser humano siempre se topa en su camino con la selección divina. Un biombo chino o millones de dólares, antes de que me llames te contestaré. Pero aunque se trate de un biombo o miles de dólares, si no es la selección divina, no nos traerá la felicidad, si el Señor no construye la casa trabajarán en vano los constructores. Salmo 127, 1 Afirmaciones del designio divino Apartado 18 Salud La muerte misma y los accidentes se originan en las falsas ideas mentales que creamos dentro de nosotros. En el momento que una persona se ve a sí misma como Dios lo ve a él, volverá a ser luminoso, perdurable y ajeno a la enfermedad y la muerte ya que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Afirmaciones de salud El cansancio no existe, pues nada me puede agotar. Vivo en el reino de la felicidad eterna, donde todo me atrae y me interesa. Sobre mi cuerpo que es un cuerpo eléctrico, no tienen poder alguno el tiempo o el agotamiento, ni el nacimiento o la muerte. La idea del espacio y el tiempo se desvanece. Vivo en el extraordinario, ahora, sin nacimiento ni muerte, soy una unidad con el único. Tú eres en mí, la felicidad eterna, la juventud eterna, la fortuna eterna, la salud eterna, el amor eterno, la vida eterna. Soy un ser espiritual, mi cuerpo es perfecto, creado a su imagen y semejanza. La luz de Cristo, penetra ahora en cada célula de mi cuerpo, doy las gracias por mi salud radiante. Apartado 19 Afirmaciones de salud en los ojos Ahora la luz de Cristo llena mis ojos, poseo clara y limpia vista del Espíritu, veo y claramente vislumbro que en mi sendero no hay obstáculos. Visualizo claramente la consumación de mis deseos más profundos. Tengo la vista de rayos X del Espíritu, veo a través de las aparentes dificultades, veo claramente cómo se lleva a cabo el milagro. Tengo la cristalina y limpia vista del Espíritu. Claramente veo los senderos despejados, en mi camino no hay obstáculos, veo cómo los prodigios y milagros se realizan, doy las gracias por mi impecable vista, en todos los seres y en la felicidad de cada situación veo a Dios. Mi vista es la del Espíritu, clara como el cristal, miro hacia lo alto, hacia abajo y a alrededor, ya que mi prosperidad viene del norte, del sur, del este y del oeste. Mis ojos son los ojos perfectos de Dios. La luz de Cristo me llena y alumbra mi camino, veo claramente que en mi camino no hay leones, sino únicamente espíritus celestes y bendiciones eternas. Apartado 20 Problemas de anemia Correspondencias, esperanzas insatisfechas, carencia de felicidad Afirmaciones contra la anemia El espíritu que se encuentra dentro de mí, me nutre, todas las células de mi cuerpo están colmadas de luz. Doy las gracias por mi resplandeciente salud y mi bienestar infinito. Esta afirmación puede usarse para la curación de cualquier enfermedad. Apartado 21 Problemas de oídos, sordera Correspondencias, carácter imperioso, obstinación y tendencia a no escuchar ciertas cosas Afirmaciones contra los problemas de oídos Mis oídos son los oídos del Espíritu, ahora fluye en mis oídos la luz de Cristo, provocando que todo endurecimiento o deformación desaparezca. Oigo claramente la voz del presentimiento y le obedezco al momento, oigo claramente las buenas noticias con gran regocijo. Apartado 22 Problemas de reuma Correspondencias, crítica y reprobación Afirmaciones contra los reumas Ahora fluye por mi mente la luz de Cristo y diluyo todos los pensamientos desagradables, todo el mundo me ama y yo amo a todo el mundo. Doy las gracias por mi espléndida salud y bienestar. Apartado 23 Problemas de tumores Correspondencias, celos, rencores, hostilidad, miedos Afirmaciones contra los tumores Será desarraigada de raíz toda planta que mi Padre en el cielo no haya sembrado, cualquier idea falsa en mi mente se desvanece ahora. La luz de Cristo se introduce a cada célula de mi cuerpo y doy las gracias por mi estupenda salud Y por mi actual y eterna felicidad. Apartado 24 Enfermedades del corazón Correspondencias, miedos, ira Afirmaciones contra las enfermedades del corazón Mi corazón en este momento ocupa el lugar adecuado para desempeñar la tarea correcta, pues es una idea perfecta de la mente divina. El mío es un corazón radiante, amoroso y sin miedo. La luz de Cristo fluye por cada célula de mi cuerpo y doy las gracias por mi espléndida salud. Apartado 25 Afirmaciones para la salud de los animales En la mente divina este perro es una idea perfecta y ahora expresa la idea perfecta de Dios para un perro perfecto. Desconozco cualquier apariencia de caos, la inteligencia infinita orienta y guía a este animal, es una idea perfecta en la mente divina y siempre ocupa el lugar que le corresponde. Responde Apartado 26 Elementos El ser humano ha sido creado a imagen, idea y semejanza de Dios y le han sido otorgados la autoridad y el poder sobre todas las cosas creadas, es capaz de contener a los vientos y a las olas, puede paralizar las mareas y hacer llover cuando lo requiera. En Norteamérica existe una tribu de indios que habita en el desierto, y para producir la lluvia que necesitan para sus cosechas solo disponen del poder de la oración, ejecutan una danza de la lluvia, que es una forma de oración, pero ninguna persona perturbada por algún miedo puede ser parte de esta danza. Para poder ser aceptados en la ceremonia, hay que pasar por una serie de pruebas de valor. Una mujer que fue testigo presencial, me dijo que en un día despejado y con el cielo azul vio como caía un auténtico diluvio, mientras el sol resplandecía en lo alto. Apartado 27 Afirmación contra el fuego El fuego es compañero del hombre y siempre está en el lugar adecuado, haciendo el trabajo adecuado. Apartado 28 Afirmación contra la sequía En la mente divina no existe la sequía, doy las gracias porque la lluvia cae en las cantidades adecuadas para regar los campos y los jardines. Claramente veo como cae la beneficiosa lluvia y la idea divina se realiza ahora. Apartado 29 Afirmación contra las tempestades Ahora el Cristo que existe dentro de mí, controla todo, incluso a los vientos y las olas para traer después una gran tranquilidad. Claramente visualizo la tranquilidad establecida sobre la tierra y el mar. Apartado 30 Afirmación para los viajes Doy las gracias por este viaje ideado divinamente, efectuado en circunstancias planeadas divinamente y con recursos proporcionados divinamente. Apartado 31 Pensamientos diversos Cuando el ser humano odia, crea en su mente subconsciente una idea clara que termina por tomar cuerpo. Por eso aquello que aborrece u odia sucederá con toda certeza. La única manera de eliminar estas ideas es por medio de la no resistencia. Conocí a una mujer que se sentía atraída por un hombre que todo el tiempo le hablaba de sus fascinantes primas, aquel hombre se fue de su vida, pues ella estaba cargada de celos y antipatía. Poco después conoció a otro hombre que también le gustaba mucho, pero durante una conversación este también le habló de unas primas a las cuales amaba mucho. La mujer se molestó en un principio, pero después rió, porque invariablemente terminaba por encontrarse con las primas. En ese momento probó la no resistencia, bendijo a todas las primas y primos del universo y les mandó su buena voluntad, entendió que si no procedía de esa forma, cada hombre que se le aproximara terminaría yéndose, gracias a la postura que tomó, alcanzó el éxito y jamás volvió a escuchar nada sobre las primas. Este es el motivo por el cual tantas personas tienen experiencias horribles que suceden una y otra vez a lo largo de sus vidas. Había una mujer que todo el tiempo se jactaba de sus problemas, siempre le estaba diciendo a los demás. Yo conozco mejor que nadie lo que son los problemas. E inmediatamente esperaba que le dieran unas palabras de alivio y cariño. Evidentemente entre más hablaba de sus problemas, tenía más obstáculos, pues ella misma se condenaba con sus palabras. Para neutralizar sus problemas en vez de aumentarlos, ella tendría que haber pronunciado las palabras adecuadas, por ejemplo. Si hubiera repetido una y otra vez. Marcho libre y niego cualquier peso sobre el Cristo que hay en mí. En vez de haber proclamado a los cuatro vientos su infortunio, se hubieran borrado de su vida los problemas, pues por tus palabras serás juzgado. El ser humano siempre cosecha en lo exterior aquello que ha sembrado en el mundo de su pensamiento, pues te daré la tierra que ves. Una mujer que necesitaba dinero, iba caminando por la calle repitiendo. Que Dios era su proveedor inmediato. Y sucedió que en ese preciso instante encontró tirado en el piso un billete de dos dólares, echó un vistazo a su alrededor y vio cerca a un policía, pero cuando fue a dárselo, éste le dijo que tenía un rato de estarlo viendo y pensaba que era la envoltura de un chicle, que se lo quedara. Ciertamente muchas personas pasaron junto al billete, pero cuando tú vienes, se apartan igual que las hojas, las demás personas teniendo carencias pasaron al lado del billete sin verlo, pero en ellas sus palabras de fe se ampliaron. Sucede lo mismo con las oportunidades que hay en la vida, algunos las ven y otros las dejan pasar. La fe sin trabajo o acciones está muerta. El alumno deberá manifestar una fe activa, con el fin de materializar la idea que pide, en su oración. Un día vino a consultarme una mujer y me pidió que enunciara la palabra que la ayudara a rentar un cuarto, le proporcioné la siguiente afirmación. Doy gracias porque este cuarto ya está ocupado por la persona adecuada y a un precio justo, bueno para ambas partes. Pasaron algunas semanas y el cuarto no se había ocupado, entonces le pregunté. Usted ha manifestado tener una fe activa, ha escuchado cualquier presentimiento que ha tenido con respecto a ese cuarto. La mujer me respondió. He querido comprar una lámpara nueva para ese cuarto, pero concluí que es un gasto innecesario que no puedo permitirme, le contesté inmediatamente. Esa habitación no se ocupará si usted no compra esa lámpara, pues adquiriéndola, manifestará que tiene una fe activa y grabará la idea de la confianza en la mente subconsciente. Y le pregunté cuál era el precio de la lámpara, me dijo que cuatro dólares, yo exclamé. Pues esa es la cantidad que la aparta del inquilino perfecto. Su emoción fue tan grande que compró dos lámparas. El inquilino perfecto llegó al cabo de una semana, pagaba por adelantado, no fumaba y tenía las cualidades perfectas. No entraremos en el reino de la manifestación a menos que seamos como niños pequeños y excavemos nuestros pozos. Sin visión mi pueblo perecerá. Si el ser humano no tiene algún propósito, alguna tierra prometida hacia la cual mirar, empezará a morir, este hecho lo podemos observar en las pequeñas ciudades donde las personas se sientan alrededor del fuego, sin tener alguna ambición, durante todo el invierno, y no obstante dentro de cada uno existe una mina de oro, una tierra inexplorada. En una de esas pequeñas ciudades de provincia, conocí a un hombre al que lo apodaban, Magnolia Charlie, porque cuando llegaba la primavera siempre era el primero en hallar una magnolia en flor, su oficio era el de zapatero y todas las tardes dejaba su trabajo para ir a la estación de trenes, para ver cómo llegaba de una ciudad lejana el tren de las 4.15. Las únicas pasiones de su vida eran la primera magnolia y el tren de las 4.15, él intuía sutilmente el llamado del plan divino, en la mente subconsciente, estaba seguro que el plan divino destinado a él, implicaba viajes y que podía llegar a ser un maestro en el mundo de las plantas, por medio de la palabra hablada el plan divino puede realizarse algún día y dejar que cada persona cumpla su destino. Veo el plan perfecto de mi vida nítidamente, la energía divina me entusiasma y ahora consumo mi destino. Frente al dinero la actitud espiritual es aquella que nos indica que Dios es el proveedor del ser humano y que por medio de su fe y de la palabra hablada, éste puede conseguir la abundancia, en el momento en que el ser humano puede entender esto, dejará de ser ambicioso y utilizará su dinero sin miedo, gracias a la bolsa mágica del espíritu, sabe que el dar antecede al recibir y que su fortuna es eterna e inmediata, por ejemplo. Una mujer vino un día, el primero de julio a pedirme que enunciara la palabra que fuera capaz de ayudarle a reunir 5 mil dólares antes del primero de agosto. Como la conocía muy bien le dije. Su más grande problema es que no da lo suficiente, tendrá que despejar sus vías de abastecimiento y dar. Además había aceptado una invitación para visitar a una amiga que no deseaba ir y no sabía cómo negarse, me pidió que pronunciara la palabra para que no tuviera problemas durante las tres semanas, en que viviría en casa de su amiga y pudiera volver lo más pronto posible, para disponer a finales del mes del dinero que necesitaba, se fue a casa de su amiga. Sin embargo mientras estuvo ahí, no dejaba de sentirse preocupada y nerviosa, pues trataba de regresar y no la dejaban. Entonces recordó el consejo que le había dado, y dentro de sus posibilidades le dio un obsequio a su amiga. El primero de agosto se acercaba, no había señales de los 5 mil dólares y la mujer no tenía idea de cómo podía regresar a su casa, el último día de julio se dijo. Dios mío, tal vez aún no he dado lo suficiente. Y distribuyó espléndidas propinas entre los empleados de la casa. El primer día de agosto su anfitriona le dijo. Querida, quiero darte un presente y le entregó un cheque por 5 mil dólares. Dios se manifiesta de manera sorprendente para realizar sus milagros. AFIRMACIONES PARA LOS PENSAMIENTOS DIVERSOS Dios no es capaz de apartar o dividir, por este motivo mi bienestar no se puede apartar ni dividir. Soy uno con mi bienestar inseparable, ahora aquello que me corresponde por derecho divino, fluye libremente y llega hasta mí, bajo la gracia por caminos milagrosos. La labor de Dios ha concluido ahora y debe manifestarse. Solo aprovecho mi fe y la eterna abundancia se manifiesta. Las apariencias no me perturban, tengo confianza en Dios y Él inmediatamente me concede los deseos de mi corazón. En este momento me llega el bienestar de una forma extraordinaria. El plan divino de mi vida no puede ser cambiado, es incorruptible e inalterable, únicamente espera que yo lo acepte. El después no existe, tan solo el aquí. Muéstrame el sendero, deja que vea claramente la bendición que tú me has otorgado, permite que tu sagrada voluntad se cumpla en mí por este día. Los abuesos que el cielo manda para que me guíen por el camino perfecto son mis presentimientos. Todo aquello que busco, me está buscando ahora. Me dé cuenta de ello o no, ahora la actividad divina está trabajando en mi mente, mi cuerpo y mis asuntos. Dado que soy uno con la presencia, soy uno con el anhelo de mi corazón. En este momento veo a través del ojo único del espíritu y solo veo su fin. Soy una idea perfecta en la mente divina e invariablemente me encuentro en el lugar adecuado, haciendo el trabajo perfecto en el momento correcto por un sueldo justo. Sé el Cristóbal Colón que ve a través de ti. Soy un imán incontenible para los billetes, las monedas y los cheques, pues por derecho divino todo me pertenece. En mí tú eres el complemento, como he pedido debo recibir. La ley de aumento es la ley de Dios y doy gracias por aumentarlo bajo la gracia en los senderos perfectos. Vivo en el océano de la abundancia, veo claramente mi interminable abastecimiento, veo con nitidez los momentos oportunos. Mi mundo de las maravillas ahora gira hacia la manifestación y entro en mi tierra prometida bajo la gracia. Nadie podrá ofenderme, pues amo la ley de la no resistencia y me encuentro en paz. Tú eres mi inspiración, mi revelación y mi entendimiento, nada es demasiado bueno para que no sea verdad, nada es demasiado maravilloso para que no suceda, nada es demasiado bueno para que termine. Conclusión Selecciona la afirmación que más te guste y agítalo sobre la situación con la cual te enfrentas, toma tu varita mágica, para que tu palabra trabaje con Dios. Así será mi palabra, la que salga de mi boca, que no deberá retornar hacia mi desprovista, sin que haya realizado lo que deseo y haya cumplido aquello a que la envié, Isaías 55 a 11. Y pregunto yo, es que no han oído, si en verdad, por toda la tierra se ha difundido su voz y sus palabras llegan hasta el fin de mundo. Romanos 10 18 Fin Si este material fue de tu agrado, déjanos un like o comentario y también suscríbete a este canal, hasta una próxima oportunidad.